Hola, buen día. Espero que se encuentren muy bien. Les comento, este video va a ser especial porque como tal no lo realizo habitualmente. O sea, no recomiendo proyectos o sugiero proyectos que pueden ser interesantes. Este es un caso especial, ya que este proyecto me ha dejado muy impactado con lo que tiene, las características. Y vamos a hablar del navegador Brave. De hecho, les comento, el navegador Brave ya tenía como un año que no lo había conocido. Sin embargo, no le había prestado atención. El navegador Brave, yo escuchaba que decían que era un navegador descentralizado. Entonces, yo creí que al término descentralizado creí que se iba a trabajar como Tor y que iba a ser lento, a veces como el uso de Tor. Porque cuando uno navega en Tor, puede darse cuenta que es lento la búsqueda. Más sin embargo, este navegador tiene otro tipo de características que están implementando que son muy buenas a tomar en cuenta. Entonces, cuando, en este caso, en este momento, me di, configure mi computador al 100%, eliminé toda la información que tenía que no servía. Y estuve pensando, dije, voy a utilizar el navegador de Google Chrome. Vamos a darle la oportunidad al navegador Brave, que ya había escuchado de él hace ya tiempo. Entonces, con las características que se muestran, a mí me llamó muchísimo la atención. Porque esto es lo que te ayuda con respecto a bloquearte anuncios, publicidad, de entradas emergentes que aparecen en la página. Y ese es el tiempo que me ha salvado. ¿Qué significa? Que no he tenido, no he batallado, no he tenido conflictos de estar cerrando ese tipo de publicidad. Porque el navegador Brave se encarga de hacerlo. Así que, es muy bueno este navegador. También es muy, a mí lo que se me hizo muy interesante era con respecto a la manera anónima de cómo navegar. De hecho, para buscar información, archivos en PDF, que he utilizado el programa del navegador Tor, les comento. Tenía que descargar el programa y todo ese tipo de cosas. Entonces, manejar una plataforma, otro tipo de plataforma. Pues, era, uno se está acostumbrado a eso. Pero, en este navegador, lo que podemos hacer es solamente darle clic a la opción de, al apartado de opciones. Y buscamos, New Private Windows with Tor. Y nos apelita esta, esta pestaña que nos puede dar por el navegador, por el buscador. Dog, Dog, Go. Casi no lo he usado, la verdad. Sí lo había mencionado, pero el que siempre he estado viendo es el Tor. Entonces, los dominios .onion, pues, como tal, se los puede, se los puede brindar. Y el uso de ellos no es tan lento como uno creería. Entonces, eso es muy bueno. A mí se me hizo algo muy innovador. Y aquí toda la información, aquí te lo dice Brave. Nunca recuerda la información que tengas, que hayas visto en este apartado. Entonces, pues, está increíble. También las pestañas de arriba del navegador se quedan guardadas. O sea, si por una razón ustedes borraron, cerraron las pestañas, cerraron el buscador y todo, quedan guardadas para que en un futuro sigas trabajando con ellas. También tiene otro detalle con respecto a que te paga. Cierto tipo de cripto. La cripto divisa creada por Brave o de la organización. O todo ese tipo de detalles que he visto es Basic Attention Token. Te dan cripto divisas por estar usando este navegador. Que de igual manera, creo que el enfoque que he visto en internet, que lo hacen, el marketing lo menciona mucho por la publicidad. Por lo que te puede dar de cripto divisas. Entonces, por estar viendo que, por estar viendo, ¿cómo se llama? Estar navegando solamente te dan cripto divisas. Yo creo que el enfoque está mal. Ya que, no solamente es eso, sino que el navegador es muy bueno, es muy rápido. Hay comparativas que ustedes pueden observar. Aquí no lo voy a poner para no ser tan largo el video. Que, comparado entre este navegador y el navegador de Google, como es muy rápido. ¿Por qué? Porque se encarga de quitar los anuncios. Se encarga de bloquear los anuncios. Y en Google no lo hace. Entonces, Google es algo un poco lento, a diferencia de Brave. Y la organización que está desarrollando este proyecto es muy avanzada. Porque ya tiene experiencia con otros navegadores, como el Mozilla Firefox. Y otros más. Yahoo. O sea, hay gente muy experta en este entorno. Y también comentarles que el nivel de expansión como negocio. Este tipo de navegador va a crecer. O sea, es una innovación interesante. A mí me encantó. Desde que empecé a probarlo, dije... Ya después me di cuenta con respecto a las criptodivisas que dan y todo. Pero, este proyecto, a una opinión personal va a dar mucho. Aquí podemos ver en el buscador... Ah, me equivoqué. Brave. Y vamos a poner... Sí, sí tiene la gráfica y es casi parecida como la que... Como la que maneja... Un ejemplo. Podemos ver una gran diferencia, ¿no? O sea, un 1% de Brave. El 95% de posicionado por medio de Google. Vamos a poner otro... Firefox. No, creo que lo puso mal. Firefox. Bueno, también podemos ver otro tipo de indicadores. Bueno, esto está en México. O sea, México, Google es el que está. De hecho, inclusive el color. O sea, el color como para que lo tengan en cuenta. Esto ya es una competencia entre oceano rojo y oceano azul. O sea, cuál es el explorador que ya está posicionado actualmente. Yo sé que está muy avanzado y que tiene muchas características y especificaciones como el Google Trends. O sea, pero también es muy importante ver el Brave. Que puede ser interesante porque de igual manera el posicionamiento pues ya se está dando el 1%. O sea, aquí estaba. Hay que quitar ahorita el Google. Y poner solamente Mozilla Firefox y Brave. Podemos ver que pues como tal pues sigue ganando Mozilla. Y también pues Brave como tal tuvo una alta. Bueno, sigue manteniéndose estable. Es una oportunidad muy importante. En Filipinas hay mayor aceptación en Brave. Singapur, Brave. Lugares con alta libertad financiera. Italia, Estados Unidos, Reino Unido. Nueva Zelanda, Australia, Serbia. Sudáfrica, Croacia, Canadá, Irlanda, Malasia, Hong Kong. O sea, es una gran oportunidad explicar ese navegador. A mí me encantó, en el México en el lugar 49. A mí me encantó por la parte anónima, la descentralización de la información. Porque a veces por ese tipo de cosas podemos entregar información personalizada, privada a otras personas. Entonces por utilizar el entorno de Torp se me hace pues una maravilla. O sea, si vas por el momento me despido. O sea, esto es a nivel de análisis. Ah, no, antes de terminar pues explicarles acerca de la criptoivisa que va de la mano que te pagan por utilizar el navegador Brave. Aquí es Basic Attention Token. Te entregan, no sé, y vamos a ver cómo se encuentra posicionada. Aquí podemos ver que Basic Attention Token tiene un 3.6 al alza. Por cierto, podemos ver que se encuentra en 0.25 centavos de dólar. En los montos de ver cuándo te pagan no los conozco. Ya que mi enfoque ha sido más interesado en la parte de trabajar y utilizar el buscador. Pero aquí podemos ver que llegó a valorizarse hasta, hasta, vamos a ver, 84, casi 90 centavos de dólar. Y pues esto, a lo que ahorita se le está mostrando, esto genera que no es una criptoivisa común y corriente. Subidas y bajadas, subidas y bajadas, cae, se mantiene, cae, se mantiene, cae, se mantiene. O sea, pero no llega al tope de caída sin levantar. O sea, vamos a utilizar otro, otro, otra criptoivisa para que puedan comparar. Y otra, un proyecto muy, así que todavía muy adelantado, considero. Que inclusive podría considerarse que no se va a cumplir, pero pues el tiempo dirá. Si ustedes pueden darse cuenta, o sea, la diferencia que hay, o sea, se cae. A lo mejor este proyecto es para más largo tiempo, o sea, dentro de 10, no sé, 9 años. Pero ustedes pueden ver cómo esta fluctuación hacia arriba es más notoria en este tipo de criptodivisas. O sea, aquí es un indicado fácil de que la criptodivisa se va a mantener o inclusive tiene probabilidad de llegar hasta más arriba. Podemos ver que se encuentran más de Total Supply, más de un billón. Y se encuentran actualmente más de un billón, 350 millones de criptodivisas BAT. Y pues el mercado, el volumen que se maneja, la casa de cambio, en la cual... Market... A ver... ¿Dónde está? Share Social... Market... Muy bien. Aquí podemos ver que se encuentra en Binance. Hubie, de las que yo conozco, se encuentra en Bitso. Bitso, o sea, es muy interesante, aquí interesantísimo en México. Incentivar el proyecto. Pero, pues les comento, o sea, es muy bueno. Yo voy a seguir explorando y trabajando con el navegador Brave. Yo ya quedé maravillado con este navegador. Tiene mucho potencial y me imagino que a futuro va a ser todavía más. Y de igual forma también voy a enfocarme a promocionar el proyecto de Brave. Con todo lo que les he comentado, para mí se me hace algo importante. Y si tú quieres formar parte del equipo que voy a formar para incentivar el posicionamiento de Brave. Porque tiene dos objetivos ese proyecto. Puedes ganar por estar utilizando el navegador. Puedes ganar por crear contenido. Y puedes ganar porque al hacer más personas que conozcan el navegador. Es directamente proporcional a que conozcan la criptodivisa. Entonces puede crearse demanda de compra. Pueden incentivarse la compra del activo. Y eso puede incrementar el precio a largo plazo. Más sin embargo, siempre les recomiendo en todo tipo de criptodivisas que quieran tomar participación. Es muy importante que maduren en el aspecto de que. No solamente porque alguien sugiera un activo o que se le haga bueno. Es que tú tengas que entrar. Ya son gente adulta, no son niños. Y siempre manejo esa postura. La gente que le interese invertir en Basic Datation Token es su propia decisión, su propio riesgo. Y si se quejan de que no les obtuvieron los resultados que quisieron. Solamente la inmadura es que tiene ese tipo de inversionista. Y no hay que tomarlo con seriedad. Eso es solamente lo que les comento. Por el caso de que me comentaran. No, es que tú estás recomendando Basic Datation Token y va a caer. No, o sea, ya madura. Son cosas que ocurren y que cada quien se tiene que hacer responsable. Solamente es un comentario para dejarles. Pero a mí el proyecto se me hace muy bueno. Empiezo a tomar participación comprando el activo. Y también promocionando el navegador. Voy a aprender poco a poco los planes de compensación que tienen. Y pues estamos en comunicación. Cualquier duda que tengan, con gusto estoy para ayudarles. Y también, si desean entrar al grupo que voy a crear. Les voy a mandar diferentes características que tienen que ser. Para crear el grupo. Tienen que entrar a instalarse el navegador conmigo. O sea, con el anuncio que les estoy mandando. Y les voy a estar mandando estrategias de expansión para ese tipo de sistema. Que en cierta manera es fácil a tomar. Pero son algunas características que tienen que tomar para desarrollar el proyecto. Para darle ideas, proyectos de cómo pueden expandir este negocio. Si les interesa, les voy a dejar abajo el link para que se registren. Para que descarguen este navegador. Y de ahí, me mandan un mensaje para poder crear un grupo de expansión. Y ver la manera de hacer récords. Cuánto se puede ganar difundiendo y expandiendo este proyecto. Entonces, estamos en comunicación y nos vemos hasta el próximo video. Saludos. Bye.